Música Hola niños, buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy, lunes 28 de septiembre de 2020. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de español, lectoescritura y matemáticas. Para nuestra actividad de español, primero que todo tenemos que ponernos la fecha en nuestro cuaderno. El lunes 28 de septiembre de 2020 y abajo de la fecha vamos a poner nuestro nombre. Para la actividad de español de hoy vamos a utilizar una de nuestras hojas de trabajo. Vamos a utilizar el pedazo de abajo, porque el pedazo de arriba ya lo usamos para nuestra videoconferencia que tuvimos el viernes. Vamos a utilizar este, dice, escribe tu nombre. Aquí en esta rayita me van a escribir su nombre completo. Y luego dice, copia 5 palabras que comentó la maestra Fer en su video. Yo ahorita en el pizarrón les voy a escribir 10 palabras, ¿sí? 10 palabras que empiecen con M o con P. Ustedes van a elegir solamente 5 y esos 5 me los van a poner en cada una de las líneas. Primera palabra con M. Mesa. Con P. Papalote. Con M. Mercado. Con P. Papá. Mamá. Pera. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantequilla. Perro. Maleta. Y la última. Paleta. Ustedes van a escoger solamente 5 y las van a copiar. Vamos a poner dictado. Y vamos a poner del 1 al 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y mi mamá o un papá o quien esté cuidándome me va a dictar las sílabas que hemos visto durante estas dos semanas. Estas dos semanas hemos trabajado con la de la M y con la de la P. Así que, por ejemplo, el número 1 puede dictar me. Acuérdense papás de dictarlas en desorden. Pueden dictar primero de la M o después de la P o revueltas. El chiste es que estén las 10 sílabas, las 5 de mami y mumu y las 5 de papi y pipoco. Y esa va a ser la actividad de tu escritura. Ahora, en matemáticas. ¿Qué voy a hacer en matemáticas? En matemáticas voy a necesitar esta hoja. Voy a trabajar con este ejercicio donde vienen los dulces, el algodón de azúcar. Muy bien. Vamos a ver. Estos son los algodones de azúcar. Vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice, tacha los que tengan el mismo número de objetos que los algodones de azúcar. Quedamos que estos eran los algodones, así que son 6. Voy a ver si aquí son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces este lo tacho. Ahora este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pues también lo tacho. Los helados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Son 6? No, son 7, así que ese no lo tacho. Los dulces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los tacho porque son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los tacho. Y así voy contando. Solamente voy a tachar donde haya 6 objetos. Luego lo recorto y lo pego en mi libreta de matemáticas. Por favor, les pido que siempre sus trabajos tengan fecha y que tengan su nombre. Acuérdense que es muy importante para su calificación. Y eso sería todo para la clase de hoy. Así que nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.